Sergio, cambiando de tema, hoy precisamente se va a estar realizando lo que es la Asamblea General Ordinaria del SESI. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Siempre cuando se realiza una asamblea, realmente es un evento donde nosotros tratamos de que pueda participar la mayor cantidad de gente, que puedan venir, que puedan asesorarse de cómo venimos trabajando, de lo que se viene haciendo, de las actividades, de los números, y bueno, porque nos interesa también mostrar lo que vamos generando durante todo el año, que más allá de que uno tiene la comunicación a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de comunicación de WhatsApp con todos los socios, es importante que ellos puedan venir, que se pueda generar un momento también de charla, y por qué no también, de que pueda surgir alguna necesidad o sugerencias, también estamos abiertos a esos, así que bueno, los esperamos para que puedan estar esta tarde es a las 19.30, es el comienzo de la Asamblea, generalmente cuando no hay quórum, hay una hora de tolerancia, o sea, comenzaría a las 20.30. Así que vamos a estar acá a partir de las 19.30, el que quiera venir, si no juntamos el quórum, seguramente vamos a comenzar a las 20.30, y bueno, se va a analizar el balance, va a haber una comisión nueva, también va a haber cambio de presidente, y la verdad que bueno, contento porque se ha comprometido también gente nueva, gente joven, para que pueda, bueno, empezar a trabajar con nosotros, y bueno, seguir avanzando como lo venimos haciendo hasta ahora, en nuevas cosas, y bueno, también tratando de llegar y traer los mejores beneficios, y mayores servicios para nuestros socios, como también esto, la defensa también de cada uno de los integrantes de este sector. Con respecto a los cambios de autoridades, ¿una mujer va a acceder a la presidencia por primera vez en el SESIP? Sí, está dispuesto para que Marta, bueno, esta noche se va a decidir, pero está dispuesto que Marta sea la nueva, Marta Saluso, la nueva presidente de nuestra institución. Bueno, también hay cuatro integrantes nuevos que van a comenzar a trabajar a partir de esta nueva asamblea, que son José Sfregola, José, perdón, Federico Sfregola, José Lanfranchi, está Lorena Bulekovich y Cristian Novero. Son cuatro chicos jóvenes, bueno, Lorena ya tiene un paso por la institución, pero los otros tres chicos son la verdad que la primera vez que participan en nuestra institución y la verdad que nos pone muy contentos eso, ¿no? Así que bueno, estamos con todas las pilas y con todas las ganas de poder ya comenzar también una etapa nueva a partir de hoy, de esta noche.